Y a los, aquí en la mesa del corado, nosotros somos el dueto Santa María y le vamos a cantar a una bonita chilena titulada Santa María del autor Jesús Caritino Evaristo Montaño, autor de esta bonita chilena que dice así Música Ay, 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 Santa María, pueblo artesano, de pica y flor tu corazón Cuántas en los ojos recuerdos bellos de mi región Música La casada de zapotes de agua clara y cristalina, el arroyo de Italapa de perlitas peregrinas Son con la voz encantada motivos de ensoñación, son con la voz encantada motivos de ensoñación Y a aquel gran cerro de cal con su tesoro escondido, algún de un desconocido lo vendrá a desbaratar Ay, 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 Santa María, pueblo artesano, de pica y flor tu corazón Guarda celoso recuerdos bellos de mi región Música Música Sus de las tres caídas que en mi tierra parecen Música 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 Ay, 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 Santa María, pueblo artesano, de mi temblor, tu corazón, guarda celoso, recuerdos bellos de mi región, recuerdos bellos de mi región. Bien, acabamos de escuchar el dueto Santa María con esta bonita chilena y en este momento se le entrega su reconocimiento, que pase un representante para hacerle dicha entrega. Y cerramos ya este concurso con el dueto Los Amusgos, razón por la cual solicito la presencia de este dueto al escenario. Ellos son originarios de Cochoapa, Guerrero, municipio de Ometepec y nos interpretan Cochoapa, querido. Recibamos al dueto Los Amusgos con un merecido aplauso. ¡Gracias! 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 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Honorables y distinguidas personalidades que integran el jurado calificador y las personalidades que integran la Mesa del Presidio. Compañeros participantes, querido público, mi compañero Víctor Rojas y su servidor Moisés de la Cruz, conformamos el dueto Los Amusgos de Cochuapa y tenemos el gusto de participar en este certamen de chilena denominado Canto a la Costa Chica, Perla del Pacífico Guerrerense. Y para ello ponemos a consideración de ustedes esta chilena, de la inspiración del profesor Leonardo Hernández Nieves, se llama Cochuapa, querido. A ti, Cochuapa, querido, con gusto vengo a cantarte, eres un jardín florido, por eso no he de olvidarte, tienes en tu bello suelo las mujeres más hermosas, y esos pedazos del cielo, sin duda, las más hermosas. A ti, mi pueblo querido, te dedico, mi chilena, sabes que no te olvido, bendita tierra sureña. A ti, mi pueblo querido, te dedico, mi chilena, sabes que no te olvido, bendita tierra sureña. Tu sangre corre en mis venas y en mi piel tú vas tatuado, mi historia es un emblema que heredamos del pasado. De ti, los hombres valientes nacieron, pero a montones, trabajan, son muy decentes, y como amigos son los mejores. A ti, mi pueblo querido, te dedico, mi chilena, tú sabes que no te olvido, bendita tierra sureña. A ti, mi pueblo querido, te dedico, mi chilena, tú sabes que no te olvido, bendita tierra sureña. En el centro está tu templo, del señor San Pedro Apóstol, donde se reúne el pueblo a venerarlo con devoción. En tu sangre muy anguera, llevas muchas tradiciones, en tu sangre muy anguera, llevas muchas tradiciones, en tu sangre muy anguera, eres un pueblo con emociones. A ti, mi pueblo querido, te dedico, mi chilena, tú sabes que no te olvido, bendita tierra sureña. A ti, mi pueblo querido, te dedico, mi chilena, tú sabes que no te olvido, bendita tierra sureña. A ti, mi pueblo querido, te dedico, mi chilena, tú sabes que no te olvido, bendita tierra sureña. Ya me despido cantando de los que me están oyendo, saludo a mis paisanos, esperen de pronto regreso. A ti, mi pueblo querido, te dedico a mi chilena, sabes que estoy dormido de mi tierra sureña. A ti, mi pueblo querido, te dedico a mi chilena, sabes que no te olvido, bendita tierra sureña. Sabes que no te olvido, bendita tierra sureña. Y ahí escuchamos al pez a los amuzgos para quien pido, pasen de este lado a recibir su reconocimiento y muchísimas gracias por inscribirse. Y de esta manera concluimos con el concurso, es momento de esperar el veredicto final de los jueces que tienen una gran tarea el día de hoy. Y queremos darles su tiempo para que con calma elijan a los tres primeros lugares. Un agradecimiento en especial a todos los participantes porque se congregaron diferentes.